¿Qué? ¿Por qué ahora no me mires? ¿Ya podría correr más? ¿Tiene una montura o algo, no? Esto no es el juego. A ver, siempre se puede montar encima el porro, yo los traspaso, ¿eh? Algo de Duncan, ¿eh? Sí, ¿eres el guardobrís que... Duncan? Yo no voy a hacer mis hijos cuando voy a hacer mis hijos de la jaula, ¿eh? Bien. Tampoco te he dicho que la hagas, ¿no? Ay, la que aquí no se puede saltar. Acostúmratelo, guau. Ya, ya. Yo el otro día también intenté saltar, pero desde la Xbox. Espera, espera, que no me desaparecen. ¿Lo ha pasado? No, no, no. No, no, sí, un poco. Un acerca de ustedes. Un acerca de ustedes del guardagığıs pueden enviarle a ti su presencia. No, 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 no. Atención, esta es la magia de los magos del Dragon Age. Sí, atentos. Bota Estira los trastos ya Eres un hombre extraño No, si, 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 que no te lo tomo a mano No te preocupes No te preocupes No nos han presentado ayer Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Ja Tengo ganas de viajar contigo Ahora se pone el solio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya tenemos nuestros recursos de sangre. En el 3, ¿no? Estamos recogiendo Floyd. Es que digo a dónde va. El paisaje es bonito. No, 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 no. Lo despiertan de su mega siesta. Soy gaza y de repente tengo que sacarlo, tío, sí. Yo soy gaza y me vuelvo a mis petecines. Un encantador. Un pie encantador. Te quejas y no te dan pies malitos. Sí, total, te voy a ir y ya sabré de lo que toca. Sí, lo despiertan. Ni otro flujo. El primero queikatna la caida es este. Este va a ser el arco. Tai a ser el otro arco. Y el hister detrás, ¿no? Antonia? porque el juego es lo que está haciendo. Bueno, luego empiezas con uno. Bueno, luego ya llenas la barra. ¡Ay! ¿No tienes puesta las pociones en la barra? ¿Qué? Bueno, bueno. Así es, ¿verdad? Bueno, bueno. Una gorrana. Quedas con eso. Me hace ojos. ¿En serio? ¿En serio? ¿Puedes? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué te dices? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? gente. Soy Lili, te he encantado. Ha protegido los tratados y nos va a llevar ahí. Es que si dejamos todo lo que tenemos ahora. Los tratados son madre. Son cuatro gray wardens. I see them, girl. Hmm. Much as I expected. Are we supposed to believe you are? You are a... There is... And what of you? Does your woman's mind give you a different view? If you must protest so quickly, perhaps I need to know. So much about you is uncertain. And yet I believe. So this is a dreading witch of the wild. Witch of the wild, huh? Morrigan must have told you that. She fancies such tales. Though she would never admit that. Baila a la luz de la luna Morrigan. True. They take for their treaties, yes? You... Oh, you protected them. And why not? Take them to your gray wardens. Thanks. Time for you to go there. Do not go there. Oh. A ver. La otra vez nos quedamos aquí porque... Se nos borró la partida. Y no la podemos subir. Do not be. Muah. No. 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 Gracias.